¿Tenéis piña en casa? Espera, que voy y lo miro. Pues con tan solo 3 ingredientes... Un momento... ¿Cómo que 3 ingredientes? Esto ya me lo conozco yo. Dices que 3 ingredientes y luego a la hora de la verdad nos vamos a poner a contar y por lo menos habrá 5. Cogemos un kilo de piña y... 1. Le dimos medio litro de leche condensada. 2. Montamos un litro de nata. 3. Lo llevamos a la nevera un par de horitas. Y a disfrutar. Bueno, pues... Pues es la verdad. Oye, da gusto cuando en un vídeo de cocina no te engañan ni te dicen cosas raras con los ingredientes. Es de agradecer. Aquí está la piña. Que te suscribas, leche.